Música Hola bellecitos, el día de hoy les traigo el segundo capítulo de este audiolibro del libro Un Amor Brutal Como Tú el cual está basada en la serie Love Syndrome en el volumen número 3 les dejaré por acá arriba la tarjetita de la intro y del primer capítulo Ahora sí, comencemos Ah, un hombre, ¿por qué me lastimas? Reclamó Piber cuando a un brick le pellizcó ambas mejillas No te lastimé ni un poco, solo quería saber si tenías sentimientos o no Respondió con el seño fruncido, haciendo que Ben lo mirara Oh, estás bromeando con que no me siento mal por haber sido golpeada por un ladrón, ¿verdad? Dijo Pibel con la voz quebrada Day negó con la cabeza cuando vio que Ben y Brick se burlaban Entonces, ¿qué pasa con la policía, Ben? Preguntó Day mientras entraba al salón Ben y Brick lo siguieron Tomaron las huellas dactilares y fotos Y le preguntó a la gente de por aquí Respondió Bell Algún objeto perdido, preguntó Day Así que Bell fue a recoger los artículos que había revisado y se los envió a Day Day lo miró más de cerca Day, supongo que tienes una cámara de vigilancia, ¿verdad? Por si acaso hay alguna emergencia Preguntó Brick Mmm, yo diría que está bien revisarlas Coincidió Bell Pensando en Day Entonces, Pibel, te pediré que lo vayas y lo busques Que me hable primero si encuentra algo Revisen dónde se colocó la cámara en la parte del robo Sobre tu iPad, Bell Lo volveré a comprar Dijo Day Está bien, respondió Bell con una sonrisa Porque realmente no pensó mucho en eso No es nada, Bell Es bueno para Dayman volver a comprarlo Dijo Brick Mientras se unía a su amante Bell sonrió levemente Entonces, tómalo como Day y Brick se sienten cómodos Puedo hacer lo que sea Respondió Bell Day caminó alrededor del salón de belleza Para evaluar si había algún daño Luego Brick llevó la ropa y las bolsas de Day al dormitorio Al segundo piso del salón Antes de bajar a hablar con Bell Pibel, ¿sabes quién se metió a la tienda? Preguntó con curiosidad Oh, si lo supiera habría traído a la policía Para que lo arrastre por el cuello Pero si tuviera que adivinar Serían los adolescentes drogadictos de esta zona Pueden ver que Day ya no está aquí periódicamente Así que entraron al salón para robar cosas pequeñas y venderlas Dijo Pibel Tengo muchas ganas de saber Le daré una bofetada Dijo Brick enojado Si lo haces sería absurdo Solo perdimos un poco ¿Quieres hacer las cosas más difíciles? Dijo Bell con una sonrisa En este momento podría considerarlo Dijo Brick en broma Antes de que Day se acercara a él ¿Haces frío? ¿Tienes hambre? Le preguntó Day a Brick Estoy muy hambriento Respondió Brick en una voz larga ¿Qué te gustaría comer? Day preguntó Brick hizo una mueca pensativa Quiero comer cerdo a la parrilla Llevemos a comer a Pibel Vayamos juntos Le respondió a Day Y se giró para invitar a Bell Vamos juntos Pibel Vamos en mi auto Concluyó Day Bell asintió antes de cerrar la puerta Luego Day llevó a Brick y a Bell Al restaurante buffet Cuando consiguieron una mesa Brick y Bell fueron a buscar comida Day estaba sentado en la mesa esperando Bell, trae mucho tocino Me gusta Dijo Brick Mientras se giraba para ver a Bell Quien estaba sirviendo tocino en su plato No tienes miedo de engordar Oh, olvídalo Day tiene una manera de quemar energía Jeje Dijo Bell La cara de Brick estaba sonrojada Wow, ¿Qué dices Pibel? No sé nada Vamos a buscar otros bocadillos Caminó al otro lado Porque estaba un poco avergonzado Por las palabras de Pibel Bueno, anoche también lo ayudó a quemar energía Que había ganado comiendo pasteles En la tienda de Nam Durante muchas rondas Brick tomó un plato para servir Tocino envuelto en champiñones A la parrilla Ah, disculpa Solo la voz profunda de un hombre Mientras tomaba el mismo aperitivo que Brick Está bien Respondió Brick Girándose para tomar otro En su lugar ¿Vienes con un amigo? Preguntó el mismo hombre Haciendo que Brick se girara Para ver su cara Y luego Enfermarse Si no fuese por el narcisismo Brick sentiría que le estaban coqueteando Y la persona tendrá mala suerte Es lo propio de Brick Brick miró a Day que se quedó quieto mirando Vine con mi pareja Fue la única respuesta Antes de caminar Hacia la mesa Con su plato de comida Ignorando al joven Brick coloca el plato Mientras mira la cara de Day No estoy haciendo nada Dijo interceptándolo rápidamente ¿Qué dije? Preguntó Day en voz baja Brick arrugó la nariz Y miró un poco a Day No seduzcas demasiado Estarás bien Dijo Day Pero no se lo tomo en serio Solo salí de mi casa Es mi actitud normal Pero oye La gente guapa es así Dijo en tono de broma Porque sabe que Day No se toma las cosas demasiado en serio Odio ese tipo de risa ¿Has recogido lo suficiente? Si eso es suficiente Siéntate Dijo Day en voz baja ¿Te gustaría agregar algo? Preguntó No más Es suficiente Si no estás lleno Ve a dar otra vuelta Dijo Day Y Brick se sentó junto a Day Dispuso las verduras en su sartén Alrededor del cerdo asado Y comenzó a comer la grasa del cerdo Antes de que Belle regresara Brick Justo ahora lo vi ¿Hay algún chico guapo con quien coquetear? Preguntó Belle Fingiendo una leve sonrisa Belle me está buscando de nuevo Pero no coqueteo ni un poco Dijo el Brick Con voz ronca Day levantó el brazo para apoyarse En el respaldo de la silla Donde estaba sentado Brick Dejó que Brick y Belle Se las arreglaran Para mantener la comida fresca En la parrilla Day miró al joven Que tuvo una pequeña charla con Brick Porque las mesas No estaban muy separadas El joven miraba Periódicamente a Day y a Brick Brick empujó solamente su codo En el costado de Day Haciendo que Day se girara Para mirarlo ¿Por qué te importaría? Solo está mirando Dijo Brick En voz baja Porque sabe cómo es Day Solo te está mirando Day respondió Como dijo Brick Hace un momento Brick tomó el cerdo asado Y lo puso En el plato de Day Con mucho gusto Vamos a comer O te lo asaré A la parrilla Dijo Así que Day se volvió Para sentarse Y comer cerdo a la parrilla Con Brick y Belle Ah es cierto Day Vi que Bank pidió comida Dijo Belle al recordar Day guardó silencio Por un momento Antes de asentir Cuando termine de comer Ve a buscarlo Respondió Day Bank El de la mesa de billar Preguntó Porque recordó Que una generación Más joven Llamada Bank Había abierto Un nuevo salón de billar Day asintió Al terminar de comer Realizó el pago Luego Day llevó de regreso A Belle Al salón de belleza Para luego Day y Brick Tomaron una ducha Antes de dirigirse Al salón de billar De Bank Por cierto No he estado En una mesa de billar En mucho tiempo Hasta donde puedo recordar Solo he estado aquí Una pocas veces Dijo Brick Mientras se sentaba En el auto Yo tampoco Yo tampoco lo he hecho En mucho tiempo Respondió Day Y pronto se detuvo Frente a la tienda De billar Los dos se bajaron Del auto Y entraron Opi Day ¿Cómo llegas aquí? Una voz saludó Con alegría Brick Siéntate primero Dijo Day Mirando a Bank Y Brick Ven y siéntate aquí Bank lo invitó A subir Porque había Un sofá Detrás del mostrador De pago Brick Se gira A ver a Day Vio a Day Hablando con otro junior P Day Tienes muchos fans Después de mucho tiempo Nos encontramos Con algunos fanáticos Déjalo hablar primero P Dijo Bank Con una sonrisa Brick Luego estrechó Suavemente La mano de Day Que sostenía La mano de Brick Day Me voy a sentar allí Dijo Y Day Asintió Brick Caminó Para sentarse En el sofá ¿Cuántos años Tiene tu hija? Preguntó Va a cumplir 6 pi Respondió Bank Con una sonrisa Entonces ¿Dónde está? ¿No la trajiste A la tienda? Preguntó Porque quería Jugar con la niña Desde que cuidó Salmón Brick No puede evitarlo Donde hay niños Lindos No puede evitar Entrar y jugar Está en casa Tiene que ir A la escuela Mañana Así que no la traje Respondió Bank Con una sonrisa Brick Miró a Day Y vio a Day De pie Y hablando Con tres desconocidos Pensó Que los adolescentes Que conocían a Day Le tenían cierto Respeto Al mayor Parte del tiempo ¿Cuántos años Ha estado saliendo P-Brick Con P-Day? Preguntó Bank Con curiosidad ¿Por qué no hablaba Mucho con Brick? Bueno Han pasado Más de dos años Dijo Brick Es increíble Que P-Day Pueda salir Con P-Brick No quiero decir Que P-Brick No sea bueno Ni nada Por el estilo Por lo general Nunca he visto A P-Day Saliendo seriamente Con nadie antes Son muchas Las personas Que han venido A ver a P-Day Pero P-Day Nunca se ha preocupado Por nadie Solo estaba pensando En P-Brick Dijo Bank Honestamente Haciendo que Brick Quiera saber Sobre el pasado De Day A pesar de que Han estado juntos Por más de dos años No conocen mucho De la historia De antes De salir con él Bank Déjame preguntarte Algo Day coqueteaba Antes Quiero decir Estaba saliendo Con mucha gente Preguntó Mientras miraba Day con ojos Entrecerrados Si te lo digo Seré pisoteado Por P-Day P-Brick Preguntó Bank En tono de broma Vamos No te golpeará Dijo de vuelta Bank sonrió Un poco Antes Ya sea que esté Coqueteando No No lo creo Una persona Coqueta Es quien coquetea Con esta persona Pero P-Day Nunca ha coqueteado Con nadie antes Solo la gente Venía a verlo Si P-Day Conoce a alguien Que le gusta Es solo una respuesta Realmente Nunca ha salido Con nadie P-Day Ama mucho A Knight Su vida Está dedicada Solo a su pequeño Hermano Respondió Bank Honestamente Brick Se sienta Y escucha ¿Y alguien Ha querido Alguna vez Salir con Day? Preguntó Vaya Hay tantos P-Brick Pero la gente Que quería hacer Algo de él Cuando vieron Las palabras Y la frialdad De Day Todos desaparecieron Nadie pudo Atrapar a P-Day Si lo hay Es solo P-Brick Bank bromea Y la cara De Brick Se vuelve Ligeramente Pálida ¿De qué Están Chismorreando? Sonó La suave voz De Day Day Entró Directamente Y se sentó Al lado De Brick Nada Brick Rápidamente Negó Nada P-Day P Solo preguntó Si Day Fue un mujeriego En el pasado Hay mucha gente A la que le llegó A gustar O no Dijo Bank En tono De broma Haciendo Que Brick Gire Para mirar A Bank Inmediatamente Day Levantó Una sonrisa En sus labios Antes de abrazar El cuello De su novio Pregúntame A mí mismo Y no molestes Dijo Day No tengo problemas En absoluto Solo quiero saber Dijo Inmediatamente P-Day ¿Quieres algo de beber? Dejaré que un niño Te lo compre Preguntó Bank Tomaré una cerveza Respondió Day Antes de que Bank Se levantara Day Se volvió Hasta su novio Mientras se apoyaba En el sofá De manera relajada Sus brazos También se colocaron Detrás de Brick Puedes preguntarme Lo que sea No tienes que preguntarle A nadie más Dijo Day Actúas como si Me respondieras Todo Decía No hablaba Demasiado En serio Solo es una pregunta Es algo pequeño ¿No? Dijo Day Entonces dijiste Que estabas Haciendo una pregunta Sin sentido Preguntó Brick De vuelta Day Se encogió Ligeramente De hombros No dije Que tu pregunta Sea una tontería Tú mismo Lo dijiste Brick Dijo Day Y Brick Funció el seño Tonto Brick le dijo A su novio Y retrocedió Para apoyarse En el respaldo Del sofá Y volvió La cara Hacia el otro lado El teléfono De Brick Sonó Cuando lo vio Notó Que era el número De su mejor amigo Brick se volvió Para mirar A Day Vio que Day También lo miraba A sí mismo Es Nick Está llamando Le dijo a Day Primero Day asintió Y Brick Presionó Para contestar La llamada Oh ¿Qué pasa? Brick Respondió La llamada De su mejor amigo No estoy en casa Vine a la provincia Con Day Un pequeño problema Con el salón Así que Day Me invitó A venir juntos Todavía no sé Por qué Tuviste que Vivir tú De tu esposo Para un viaje ¿Sobre qué más Estás discutiendo? Serás asesinada Por él Bueno Eso es todo Cuídate Pero déjame adivinar Seguro que tu esposo Te arrastrará Al lugar Sí Rinoceronte Bromeó Brick Con su mejor amigo Antes de colgar ¿Qué diablos Está discutiendo Con Dale? Vendrá Y me invitará A huir En tono de broma Recordó su historia Antigua Con Day Si estuvieras En Bangkok Probablemente Haría eso Dijo Day Actúas Como si me fueras A dejar ir Dijo de vuelta Day Day no dijo nada Hasta que Bank le dio La cerveza Y dos botanas Day Quiero probar Algo del billar Enséñame Mencionó Brick Mirando a las personas Que están jugando En la sala común En realidad Quería probarlo Un poco Bank Hay una mesa vacía Day no le respondió A Brick Pero volvió Para preguntarle A su propio Nong En 20 minutos Estará disponible Una mesa P-Day Respondió Bank Y Day Asintió Cuando la mesa De billar Estaba vacía Day y Brick Se acercaron A ella Bank Hay una mesa Disponible Preguntó Una voz Hospitalaria Espera un minuto Corm Déjame revisar Primero Respondió Bank Cariñosamente También En cuanto A Brick Él se puso De pie Y volteó Ignorando La mesa De billar Para mirar A los recién Llegados Ah Nos encontramos De nuevo Dijo una voz Desde atrás Brick se giró Para mirarlo Con el seño Fruncido Antes de darse Cuenta De que la persona Que lo saludaba Ahora es la persona Que conoció En la tienda De cerdo asado Es una coincidencia Se preguntó Brick En secreto Asintió A la otra parte Sin decir Una palabra Pick Corm En la sala VIP Estará desocupada Una en media hora Puedes esperar Bank le dijo Después de revisar El horario ¿Qué pasa con la sala Común? Preguntó Corm Mirando a Brick Bank Alzó una ceja Porque normalmente El grupo de Corm No toca mucho La sala común Bank Volvió a comprobar La sala común Aún no está vacía Señor Dijo Bank Pero Brick Volvió a colocar Los tacos Déjalo jugar En esta mesa Bank Ya terminé Respondió Brick Porque Bank Porque Bank ¿Tú también conoces A esas dos personas? Corm Le susurró A Bank Es un hermano Acaba de pasar De visita Bank respondió No todos No todos conocen a Day Ya que Day No sale con casi nadie Solo con las personas Que es demasiado cercano De verdad es su novio Cuando lo conocí En el restaurante De cerdo a la parrilla Dijo que fue con su pareja Y los vi sentados juntos Respondió Corm Sí Él es su novio Y mi hermano Que se sienta adentro Está muy celoso De él Bank respondió Con una sonrisa Era una trampa Porque sabe los gustos De Corm Corm Solo asintió Entonces Sonrió levemente Antes de empezar A jugar con sus amigos Day Dame las llaves del auto Iré a buscarme Abrigo al coche El aire acondicionado Está encendido Así que está haciendo Mucho frío Dijo Y Day Les entregó Las llaves del auto Brick Luego se levantó Y salió del billar Corm Se dio la vuelta Y le dio a Brick Una leve sonrisa Brick solo sonrió Como si se la estuviera Devolviendo Brick caminó Hacia el auto Para abrir la puerta Y tomar su abrigo El barrio Está cerca del gimnasio Y varias canchas deportivas Haciendo que Los adolescentes En general Se sienten en grupo Y hablen entre ellos ¿Vendiste el iPad? Preguntó alguien Todavía no Dejemos el asunto En secreto primero Por el hijo de puta De enfrente Los dos Solo pudimos obtener Algunos artículos La conversación Todavía era ruidosa Haciendo que Brick Se congelara Un poco Brick se quedó Quieto Al lado de su coche Oye ¿Cómo te atreves A entrar en ese salón? Los vi diciendo Que el dueño De ese salón Es un imbécil Gritó otra voz Ash Habla en voz baja El otro hombre Regañó a su amigo El dueño De la tienda No está allí Vi que estuvo En Bangkok Por mucho tiempo Y regresó No había nadie Vigilando el salón Esa noche Respondió la misma persona Haciendo que Brick Funciera el seño Ellos eran los que Interrumpieron En el salón de Day Y antes de seguir el video Recuerden suscribirse Y darle me gusta Ya de que de esta forma Ustedes me dan a conocer Que les gusta Este tipo de contenido Que yo subo a mi canal Y si tienen alguna sugerencia De videos próximos Por favor Déjenme la sugerencia En los comentarios Maldita sea El mundo es muy estrecho Murmuró Brick Para sí mismo Antes de mirar En secreto A ese grupo De adolescentes Que se sentaron juntos Eran tres personas Que estaban En la condición suficiente Para saber Que son adictos A las drogas Entonces ¿Ya lo vendiste todos? Preguntó otro amigo Sí Algunas cosas Se venden A vendedores De segunda En el mercado De pulgas Como el secador De pelo Y las planchas La otra persona Respondió así Brick Estaba seguro De que este grupo Es definitivamente El grupo Que entró En el salón De Day Ustedes son tan buenos Dijo con voz profunda Provocando que los tres Se sobresaltaran un poco ¿Qué es y quién eres? Ven a mí Dijo un joven sin miedo ¿Quién soy? Soy el dueño Del salón de belleza Al que fueron anoche Respondió Haciendo que los tres Se miraran incrédulos Porque no esperaban Que fuese Una coincidencia No tienes ninguna prueba Dijo el otro joven jefe Escuché de lo que estaban Hablando Los atrapé Los enviaré a la policía Y dejaré que registren Sus casas Encontrarán la evidencia Dijo enojado Antes de ir directamente A los tres jóvenes Maldita sea ¿Crees que me voy a asustar? Otro más los vio Así que fueron directo A Brick también Y ocurrió una pelea Con los adolescentes Sentados a la distancia Las personas alrededor Dudaban sobre si ayudaban O no Y no sabían Qué hacer P-Bank El novio de P-Day Está siendo rodeado En el estacionamiento Un adolescente Que podía recordar A Brick Corrió a avisar a Bank Porque vio a Day Sentado detrás del mostrador Day lo escuchó Se levantó de inmediato Y salió corriendo Del billar Incluido El grupo de amigos De Korn Fueron a ayudar A Brick Porque recuerdan Que Brick Siempre sigue a Day En cuanto a aquellos En cuanto a aquellos Que no lo conocían No se atrevieron A interferir Maldita sea Gritó Brick Enojado La mano de la persona Que sostenió un cuchillo Fue agarrada Y fue golpeado En la cara Con la habilidad De Day Quien corrió Justo a tiempo Day miró A la otra persona Con los ojos brillantes Llenos de ira Day Estos niños Son las personas Que destrozaron Nuestro salón de belleza Dijo Brick Apresuradamente Day se dio la vuelta En ese momento Los tres jóvenes Se miraron Buscando una forma De escapar Porque vieron Que al lado De Brick Había gente Uniéndose cada vez más Oye Hay Day ¿Qué están haciendo aquí? Solo la voz de Korn Brick y Day Inmediatamente Voltearon a mirar Cuando se dieron cuenta De que la persona Llamada Korn Conocía a uno De sus jóvenes Korn Llamó al otro Con voz sorprendida Los conoces Preguntó Day En voz baja Si Respondió Korn Son niños De mi barrio Conozco bien A sus padres ¿Qué están haciendo? Preguntó Korn Girándose para mirar Al joven Que estaba de pie Con ojos feroces Bien Para que la policía Pueda entrar Y atraparlos fácilmente Respondió Day Los tres niños Ahora estaban sudando Y querían escapar Que bueno que salí a escucharlos Hablar Dijo Brick Volteándose Para ver los ojos Verdes De su novio Brick se congeló ¿Qué hice mal? ¿Por qué me miras así? Preguntó Espera en el billar De Bank Dijo Day En voz baja ¿Por qué tienes que Llevarme a esperar Al billar? ¿Qué tipo de locura Es esa? Brick se gira Para gritarle A su novio Te dije Te dijes que esperaras En el billar Day Apretó los dientes Ay Day No puedo hacer Bien las cosas buenas No haré nada malo Gritó Brick Antes de entrar Frenéticamente Al billar De Bank Espero que les haya gustado Si es así Recuerden seguir viendo Estos audiolibros Que montaré En el canal Paulatinamente Y ahora sí Nos vemos en el próximo Adiós